Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Estamos acá en este video para hablar un poco de lo que obviamente vieron en la miniatura Y vieron también en el título del video porque si están entrando obviamente me imagino Que es porque has visto la miniatura y ya sabes más o menos por donde van las cosas Ahora te voy a decir básicamente porque a mi parecer es el mejor momento para entrar a jugar o regresar también al juego Incluso si ya lo habías jugado anteriormente y lo dejaste por mucho tiempo Y obviamente para mi el mejor momento de empezar el juego fue desde el inicio porque obviamente han pasado dos años de cosas Y dos años de compis, dos años de personajes y de eventos Pero eso es pasado obviamente pero si estás comenzando realmente en este momento Hay muchísimas cosas interesantes que se vienen en este mes que es el pre aniversario Y a partir del 28 o 29 de agosto pues vendría siendo ya el aniversario que tomaría en cuenta ya el mes también de septiembre Es decir estamos en pre aniversario y vamos hacia el aniversario Si es el mejor momento para entrar a jugar el juego vale la pena hacerlo Pues te puedo comentar que a mi parecer o por lo menos viendo lo que se viene si Si y por varias razones que es lo que voy a estar comentando en este video Primero les voy a mostrar esto que tienen por acá Es el calendario para las personas que no conocen el canal Que apenas acaban de empezar a ver esto de que les dio curiosidad al Pokémon Masters Pues subo contenido de esto todos los días o la mayoría de veces que puedo Y tenemos calendario todos los meses así bastante genial Y les voy a mostrar un fragmento digamos un pedacito que es el del 19 de este mismo mes Y dirán que tiene de interesante de hecho hasta las personas que tienen rato jugando Si tienes una semana, dos semanas, un mes, dos meses incluso hasta seis meses Pues es muy importante para ustedes este digamos día ¿Por qué? Porque hay eventos que vienen periódicos que son esos eventos legendarios Donde pueden conseguir gratis a Palkia, a Cerneas, a Kyureen Ese mismo día lo van a estar llegando De hecho activo actualmente hay uno de Mewtwo Y antes de ese se viene otro que es nuevo Es nuevo incluso para nosotros Que es la llegada de Sama Senda Así que son cinco eventos legendarios Y cuando digo eventos legendarios Son compis legendarios que vas a poder obtener si no lo habías tenido Y si apenas tienes meses o semanas jugando Pues podrás obtenerlo Porque por lo menos Kyureen llegó hace tiempo Cerneas si no me equivoco llegó para el año y medio Entonces ya tiene más o menos tiempo que no había salido Perfecto momento para arrancar Porque aparte ese mismo día Tienen esos billetitos que están ahí amarillos Esos billetitos amarillos se llaman Villerte reclutamiento por diez ¿Qué hacen esos billetes? Bueno la descripción del billete dice Que puedes conseguir Digamos compis sin costo Y esto va a llegar en ese Digamos diez días de billete reclutamiento por diez Nos van a dar diez billeticos cada uno de diez Lanzamientos para una persona que es nueva Es importantísimo Y son compis gratis Gratis porque básicamente te van a dar ese ticket Para que lo lances Ahora dentro de ese banner Aunque no sepamos más Allá por así decirlo Pues lo mínimo que puede pasar Es que sea un banner normal Normal y corriente Con unos destacados que no son nada más y nada menos que Kati También estaría por ahí Nereida Y Kiawe son personajes relativamente nuevos Pueden conseguirlos Con una probabilidad No sabemos de cuánto todavía Pero realmente para los nuevos Lo importante es tener esos cien compis Por así decirlo ¿Por qué? Porque recuerden que en este juego Bueno recuerden Si no sabes de qué va todavía bien el juego Pues la repetición es lo que van a hacer Aparte de aumentar tu potencia de los movimientos Pues es desbloquearte tablero en alguno de los compis Y también cuando llegas a tope Empiezas a generar potenciadores Que es lo que te va a permitir Obviamente esto es muy técnico Si estás apenas arrancando O quizás Ni siquiera Simplemente estás viendo este video Para ver si conviene o no Pues esto que están viendo acá Si ustedes conocen el traje normal de Gloria Ese no es su traje normal Ese es el traje X Bueno Todos estos potenciadores Que van a ir obteniendo Y todas esas cositas Les pueden servir para llevar a los compis A 6 estrellas X Que aparte tenemos una buena cantidad De potenciadores Aparte de oro este mes Así que sí Sí Me parece que Vamos a seguir viendo unas cositas más Por las cuales Ah Yo soy loco No les estaba mostrando nada Ahora sí Ahí vamos Pac Bueno De nuevo lo vuelvo a colocar El traje del que les estoy hablando De Gloria Es este Ese no es su traje original Es el traje X Tiene un efecto secundario En el personaje O sea que obviamente Le sacan provecho Bueno Ese es digamos Lo más supremo Que va a llegar un compi A tener sus 6 estrellas X Para sacarle ese efecto extra Aparte que se pone súper fuerte Pues La idea es esa La idea es esa Que ustedes adelanten muchísimo Porque el brinco Que van a tener Desde cero Es decir Desde nada Desde comenzar ahora Apenas Con los compis de historia Va a ser bastante grande Y ese salto Lo van a dar Con esos reclutamientos gratis Porque aquí ni siquiera Que les estoy diciendo Que van a gastar joyas Exageradamente Porque pueden Tranquilamente esperar A que lleguen los compis Del segundo aniversario Que es el mes que viene Ahorrando un poco Esas joyitas que tienen por ahí Me parece a mi Que es un excelente Pero excelente momento Para comenzar Incluso si tienes un mes Tienes dos meses Es un excelente momento Van a ver el brinco Que van a tener En este mes Que viene Con esos nuevos compis Con esos reclutamientos Con todas esas joyas Que se vienen Y obviamente los compis Que vengan del segundo aniversario Que lo más seguro Es que van a estar Roto Ok Cositas que tenemos Que ver Tenemos esto De los puntos de batalla Para las personas Que están volviendo Recuerden que tienen Un login de regreso Así que les va a venir bien Porque todas estas joyas Todas estas cositas Que vienen genial Estas cositas Las van a poder ir sacando Aparte Los nuevos jugadores Tienen unos bingos Que dan joyas Se puede prestar Hasta para hacer re-roll Esos días De esos Digamos Potenciadores Es interesante Es interesante Realmente me parece Que para una persona Que está de cero Está bien Para una persona Que tiene unos 2-3 meses Brutal también Y para nosotros Incluso Que tenemos Dos años jugando Esos reclutamientos gratis Van a ser geniales Porque nos van a llenar De potenciadores Y vamos a poder Canjearlos Para seguir Bueno Potenciadores Entre comillas Porque yo tengo Personajes que no me han salido Dentro de ese banner Y si me salen Super win Porque son gratis Ok Otra cosita Que les quiero comentar Sobre las cosas Que hay actualmente En el juego Es que hay Por ejemplo Unas etapas De entrenamiento Que ahorita mismo Consumen Aguante El juego Tiene aguante Estamina Como quieren llamarlo Si ha jugado otro gacha Pues sabes como va la cosa Pues estas etapas Que ahora consumen Van a dejar de consumir Estas dos La del área Esta que tienen aquí Las dos que tienen El signo de exclamación Pues van a dejar de consumir Aguante Les viene bien Entre otras cosas Van a tener muchísimo Muchísimo aguante En esa fecha De los eventos Legendarios Porque van a dar Un login Con 400 joyas Perdón 400 de aguante Más el aguante diario Y aparte Como ustedes son nuevos Van a estar subiendo De nivel Muy rápidamente Cada vez que suban De nivel Recargan aguante Así que les va a dar Para hacer la historia Para jugar los eventos Avanzar bastante Bastante rápido Así que les recomiendo Que si lo hacen Con bastante cuidado No se dejan llenar A 999 El aguante Pues lo pueden administrar Muy bien Y pueden crecer Muy rápido Porque es que realmente Eso es lo más importante De lo que quiero comentar En este video Porque aparte Dirán Pero es que ¿Qué pasa? ¿Por qué nos invitan a jugar? Bueno Los invito a jugar Porque si de verdad Te interesa Si te interesa El juego Y lo quieres Probar O lo quieres empezar a jugar Y te llama mucho la atención Es el momento Es el momento Porque el brinco Que vas a pegar Es bueno Es bueno Aparte Los 5 compis Que vas a tener gratis Que son Mewtwo Si entras ahorita Obviamente Porque fíjense muy bien Que acá tenemos El evento de Mewtwo Que se va El 19 Que tienen por acá Aparte Bueno Ya Bueno Ya de repente Si no entran a tiempo No agarran el de Scyther Que es otro personaje gratis Que van a tener Está bien Porque mira Van a tener a Mewtwo Van a tener a Samacenta Van a tener a Kuren A Palkia Y a Cerneas Compis Brutales Que les van a ayudar A pasar El juego Muy fácilmente Realmente Esos 5 compis Les van a ayudar Un montón Un montón De verdad que sí Ok Tiene otra cosita más Les puedo comentar A las personas Que todavía Tengan dudas O las personas De hecho Que están viendo este video Y tienen poquito De arrancar Es esperanzador Para ustedes realmente El crecimiento Que van a tener En este mes Yo les recomiendo Realmente que sí Entren a jugar Es el mejor momento Definitivamente Tomando en cuenta Con lo que hay Nada más en este mes Vale la pena Sin tomar en cuenta Lo que pueda venir En el aniversario Que puede venir genial Aparte bueno Si no te has suscrito Y estás viendo este video Y no conocías el juego Y todas esas cositas Suscríbete al canal Porque salió La super mega animación Además Acá subimos contenido Pocos más Full Entren también A las comunidades Tenemos comunidad De telegram Y comunidad De discord Mucha gente Allá Activa Mucha gente Que conoce El juego Mucha gente Que los puede ayudar No es tan solo Si van a empezar A jugar O van a retomar El juego Hay mucha gente Que les puede dar Consejo Así que Es un buen momento Es un buen momento Para arrancar Ya se viene el segundo Aniversario del juego Se viene el segundo Aniversario del canal Así que estén pendientes Ahí tienen los miembros De la comunidad En el link De la descripción O en la descripción Tienen los links Tanto para las comunidades Como para los miembros Del canal Para que le echen un ojito Y además de eso Pues me voy a despedir De una vez De una vez Porque ya Creo que les diré Lo suficiente Algo se me habrá pasado Seguramente Hay muchas cosas Por las que pueden Llegar ahorita Al juego Y van a sacarle provecho Aparte que hay Bastantes joyas Este mes Link en logo Tenemos Leonardo Esquivel Bacocami Muchísimas gracias Por dejar comentarios En el video anterior Y bueno Realmente Si decides Empezar a jugar Bienvenido Si tienes rato jugando Bueno Genial Sigamos jugando Y Les voy a dar Muchísimas gracias Por acá A los miembros Gengar Con este Gengar Bailarín Por acá Y me despido De ustedes Esto es Cody Masters Chao Chao